La Fiscalía General de la Nación acusó a un albañil señalado de asesinar a un habitante de la calle en hechos ocurridos el pasado 8 de febrero en un lote adyacente a la terminal de transporte de la ciudad de Bailupar, en el barrio San Fernando. La diligencia de formulación de acusación contra Milton José Elvis Torres, de 28 años, se desarrolló ante el judeado tercero penal del circuito con funciones de conocimiento. El procesado fue aprehendido un mes después del crimen de la BEBA por miembros de la Sijín de la Policía Nacional en la ciudad de Barranquilla. El antes mencionado a la Fiscalía Séptima secciona la escrita a la Unidad de Vida y lo atribuye como autor del delito de homicidio agravado, cargo al que no se allanó. La víctima, identificada como Enis María Martínez Navarro, de 42 años, fue encontrada desnuda y asesinada sobre un colchón tras recibir siete heridas a puñal en la espalda y golpes en la cabeza. Se logró establecer que entre las 8 y 8 y 20 del 8 de febrero del 2019, Elvis Torres estaba en compañía de Enis María Martínez Navarro, en el lote baldío ubicado en la carrera séptima C, entre calles 46 y 47 del barrio San Fernando. Se aprovechó del estado de indefensión que ésta tenía para propinarle varias puñaladas con cevicia y finalmente la golpeó con un palo en la cabeza, causándole lesiones que le produjeron la muerte inmediata. Después toma el cuerpo y lo arrastra hasta el fondo de una pared, tapándolo con una sábana y varias ramas. En ese momento vestía un buzo negro desteñido, jeans, zapatos azules y una gorra, pero se distinguía por tener el cabello tinturado de amarillo, manifestó el acusador. Los videos de las cámaras de seguridad y el testimonio de dos personas fueron pieza clave en la investigación inicialmente realizada por la Fiscalía 9, seccional de esta ciudad, y estos sirvieron como elementos materiales probatorios para pedir una orden de captura contra el antes mencionado, que se hizo efectiva el pasado 5 de marzo. Cumplida la audiencia, el togado determinó que a las 8 y 45 de la mañana del próximo 11 de julio se llevará a cabo la audiencia preparatoria donde se descubrirán los elementos probatorios y testimoniales que llevará al debate de juicio oral.